Bueno, creo que las palabras de José Lu son en tono jocoso, ¿no? Lógicamente nosotros queremos ganar Alemania y eso significaría la retirada de Kroos, no es nada del otro mundo. Y respecto a los pellizcos de Pedri, pues es otro matiz en el que tiene que valorar el árbitro, ya te digo. Todo en tono muy profesional, en tono de muy buen ambiente. Creo que hay mutuo respeto entre Alemania y España y ojalá sea así en el campo, seguramente mañana se vea un partido muy bonito. Un partido que creo que todo el mundo que le guste el fútbol está deseando verlo y ojalá que quede a nuestro lado.